El Rey está encerrado, mate al Rey Cuando Él cree que te tiene vencido con la deuda Cuando Él cree que derrotó tu familia Cuando Él cree que te llevó a la tumba Dios se levantará y le hará Mate al Rey, mate al Rey Aleluya, Aleluya Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política Mate al Rey Estamos en una tarde estival absolutamente veraniega Haciendo lo que comentábamos en una entrega pasada Haciendo como una especie de programa festivalero ya de fin de verano Que nos tiene de todas maneras enlutado Algo que conversamos con Sergio antes del ingreso de este programa Por el fallecimiento de Pitica Ovilla Sergio, entiendo que usted tenía una relación muy cercana con Pitica Una relación profesional como todas las relaciones que fui construyendo a través de mi paso por los medios Mi paso exitoso por los medios Pitica Ovilla, Magui Ley Son grandes personajes de la vida nocturna Que hoy en día recordamos Nos da un dejo de nostalgia El recuerdo de Pitica Ovilla Que alegró esas noches Entre los 70 y los 80 La época del Bim Bam Boom La época de las bandas como la Sonora Guambalí Y tantas otras que engalanaron la bohemia capitalina Y también porteña ¿Por qué no decirlo, Sergio? Por supuesto Más adelante apareció el picaresque, el humoresque Exactamente Muchos otros escenarios en los cuales se desplegó la calidad artística de este tipo de personajes Un saludo Un recuerdo a Pitica Sí, un recuerdo a ellos y también a toda su cultura que nos ha dejado Yo quiero recordar las noches de revistas de Daniel Virches Me acuerdo en este momento una en particular, el regreso del Kietegedi En la cual, entiendo, Sergio tuvo alguna participación Usted tuvo una absoluta infidencia Pero usted destacó los años 60 como galán de fotonovela Y por lo mismo tenía mucha relación con todo este mundo, ¿no? Así es Tuvimos ahí algún paso Yo realmente no sabía muy bien cómo es el fenómeno de la fotonovela Se me, simplemente, se me contactó, no por mi condición, por haber tenido alguna experiencia Sino con mis características de galán Se me pidió que por favor pudiera acompañar a las chicas en ese momento Y bueno, hicimos algunos capítulos El regreso del Kietegedi fue una gran producción de Daniel Virches Y siempre estuvo cubierta de un manto de misterio Eso solamente puedo decir No voy a entrar en detalles con respecto ni a Daniel Virches ni al Kietegedi Ni tampoco respecto de la disputa que tuvo con George Lucas Respecto del título, ¿no? Que este californiano pretendió algún tipo de derecho sobre ese título Todos sabemos de adónde realmente nació este título, ¿no? Por supuesto Y bueno, Sergio, estamos nosotros nuevamente con... Después del programa anterior que tuvimos, que fue un programa de entrevistas Estuvimos en el litoral de los poetas con Paola Dragnich Hoy día tenemos una forma... Dígame Me dio problemas ese programa En el club de golf me dijeron... Me recibieron mal el martes Preguntándome que por qué me había tratado Paola Dragnich de compañera Ah, bien Y yo al final les pude explicar que era solamente un compañerismo profesional Que ellos deberían entender Exacto Que una cosa es la profesión y otra cosa es lo personal Pero solamente quería aclarar eso Me queda absolutamente claro, Sergio Yo sé que así no me consta Tenemos hoy día formación titular Y tenemos, como corresponde a dicha formación titular En primer lugar tenemos a un hombre que está refugiado En los fiordos y en las colinas mágicas de Dalcaue En la isla grande de Chiloé Un hombre que ha estado, Sergio, siempre junto al pueblo El director del diario El Clarín y el compañero Paul Valder ¿Cómo estás, Paul? Hola Y desde aquí, desde la ruralidad Saludos al instante Saludos Saludos a todos los compañeros y compañeras Y a la audiencia Y hago una advertencia Que esto se puede caer en cualquier momento La conexión Y como una muestra más De la centralidad Y de la concentración del poder En la capital de Chile Exactamente Exactamente Una denuncia de inmediato Que no tengamos una conexión como la gente en Dalcaue Para aquellos que nos están escuchando Sería como que si este programa se hiciera en Inglaterra Que alguien está hablando desde Escocés Simplemente en la ciudad de Edimburgo O a metros O a unos kilómetros de la ciudad de Edimburgo No puede hacer una conexión como corresponde Eso da cuenta del atraso Y también una aclaración para muchos Aquellos que creen que la expresión Chilote Es un insulto Sobre todo para aquellos que nos están viendo en Argentina Chilote es el gentilicio De esa noble y gigantesca Y mágica ciudad O sea, zona de Chiloé Una de las puertas de la Gran Patagonia Gracias, Paul En segundo lugar Y desde la gloriosa e insurrecta comuna De San Joaquín El compañero Juan Carlos Gómez Leito ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? Un saludo a todos los compañeros Y esperando que nos queden Hola Un nuevo mate al rey Así como hacíamos mención Aquellos que concluyeron la noche santiaguina La noche porteña A través de la figura de Pitica Huilla Yo quisiera también recordar En este momento La partida de un constructor de Chile Que es don Osvaldo Cáceres González Arquitecto Y él es una persona que construyó Gran parte de la ciudad del sur de Chile En términos de la ciudad de Concepción Los Ángeles A través de su obra arquitectónica Don Osvaldo Cáceres Fue director de la Corporación De Mejoramiento Urbano De la zona sur Durante el gobierno de la Unidad Popular Y fue prisionero político Y torturado político en Chile En su momento Y bueno Y él se nos ha ido a los 95 años Siendo una persona Tremendamente importante Para la arquitectura chilena Así como recordamos La cultura de la farándula También recordemos la otra cultura Que también nos permite Construirnos como sociedad Y como Chile Gracias Muy bien Muy bien Y finalmente Tenemos al compañero Del movimiento patriótico Manuel Rodríguez Nuestro camarada Marco Riquelme Estás con el micrófono apagado Marco Muchas gracias por Invitarme nuevamente La verdad es que No tengo a quien recordar yo Entonces Voy a hacer una acotación Que creo que es importante Salvo Risenberg Que él tiene 2 o 3 gigas De internet Le quiero decir Que muy cerca de la centralidad O la centralidad Estaría por el lado de la moneda Y para la zona oriente Porque la gente que vive En la periferia de Santiago La conexión también Es bastante mala Porque no pueden pagar Lo que se necesita Para tener Los 3 o 4 gigas Que usa Risen Bien Muchas gracias por invitarme Muy bien Muy buena la aclaración Y muy pertinente Sergio Así es Como siempre Entrando Entrando ya en materia Yo quiero recordar Sergio Una frase Que se le atribuye A Baudelaire Pero yo en realidad La recuerdo En la boca De Kevin Spacey Es la secuela De la película Los desconocidos De siempre Una Celebre película De la década del 90 Es la que Se atribuye A Al demonio Como gran Conquista El haber logrado Convencer A los hombres De su Inexistencia ¿No? Y cito De esta manera A Kevin Spacey Y a Baudelaire A lo mejor No lo sé Porque creo que Lo que está ocurriendo En nuestros días Tiene mucha relación Con este Razonamiento Estamos Presenciando Un conjunto De hechos Que tienen Una naturaleza Especialmente grave Quiero Solamente Hacer referencia A dos cuestiones La primera Que tiene El carácter Ya de un escándalo Político Que es el último De los comandantes En jefe Vivos Digamos Del ejército De Chile Que se encuentra Actualmente detenido En la localidad Perdón En un recinto En un recinto Militar De Peñalolén El general Insurieta El segundo General Del periodo Democrático Y por orden De la ministra Especial Digamos De fuera especial Romy Rodeford Quien ha estimado Que a este general Le cabe Responsabilidad Por fraudes Multimillonarios En la administración De fondos Del ejército De Chile Esto es un hecho Que creo Que es necesario Resaltar Principalmente Porque de manera Muy probable Este hecho Va a agitar La idea De que es necesario Establecer normas Más estrictas De que es necesario Tener más claridad En la administración De que es necesario Que se dé más transparencia Al manejo De los fondos Del ejército De Chile Y sobre eso Me parece Importante señalar De que La única solución A un hecho De esta naturaleza Es El desmantelamiento Completo Del aparato Repersivo Del régimen El ejército De su armada De la fuerza aérea Y de La institución De carabineros De Chile Que es un reclamo Que tiene características Democráticas Se trata De instituciones Que históricamente Y en lo inmediato Han operado Como sistemáticas Violadoras De los derechos humanos Como verdugos Del pueblo Y en consecuencia Una elemental Medida democrática Es la disolución De estos organismos No hay ninguna manera De que En la justicia Burguesa Alcance A restablecer El grave daño Que esta institución Criminal Está perpetrando Ahora sobre El erario nacional Y conjuntamente Con eso Con mucha mayor Gravedad Con violaciones A los derechos humanos Que permanecen En su grueso Absolutamente impune Quiero señalar Este hecho Como uno de los hitos Que me parece Que articulan La coyuntura Y los últimos hechos Que han tenido lugar En el país Me parece Que es Es muy importante Señalar Lo otro También De un hecho De igual Gravedad Que se viene Arrastrando De la semana Pasada Que tiene que ver Con la declaración Del estado De excepción Constitucional En el norte Grande De Chile En la zona De la frontera Con Perú Y Bolivia Hubo un estado De excepción Constitucional Que viene A ratificar Aquello Que ya ocurre Hace casi Seis meses En la Araucanía Y esto es La incapacidad Del régimen De contener El orden Público Sin violentar Los elementales Principios Democráticos Esto significa Que la burguesía Está reconociendo Mediante estas declaraciones Que no puede gobernar Sin recurrir A elementos Dictatoriales Como lo es Precisamente El traer a los militares La calle Este atentado En contra De los trabajadores Se funda Además En un hecho Absolutamente En una categoría Absolutamente fascista ¿Cuál es la idea De que La llegada Masiva De casi Dos millones De inmigrantes A nuestro país Serían La fuente De la delincuencia Y de la crisis social Que atraviesa Y lacera A nuestro país Este hecho Indudablemente Es una falacia Esto carece De todo fundamento Fáctico Y la verdad Que precisamente Por eso citaba Sergio A Kevin Spacey Porque es también Una idea ¿No? En orden Aquí Quien es responsable De los males De la explotación Son los propios Trabajadores Y esto es algo Que se está pretendiendo Inocular A través de la De esta declaración De estado de emergencia Que es una conquista Política De un gremio Ultra reaccionario Y tradicionalmente Fascista Como es el gremio De los camioneros La información Que tenemos Es que inclusive Los camioneros Acompañan A la policía Y al ejército Para la identificación De lugares Por donde están Pasando los inmigrantes Y esto nos recuerda Precisamente Las ominosas Jornadas Del Tercer Reich Cuando A partir de la noche Los cristales Comenzaron A ser perseguidos Por las calles Echados de sus casas Sus locales Saboteados Por las bordas nazis Lo que estamos viviendo En el norte del país Es un anticipo Es un anticipo Fascista Tiene inconfundible Rasgo fascista Y no lo señalaría Con tanta Con tanto énfasis Si no fuera Por el grave La grave Complacencia Con que muchas Organizaciones de trabajadores Han actuado Frente a este atentado En contra de los trabajadores Reitero Los trabajadores La misma categoría Inmigrante Es una categoría Que no corresponde A la tradición Del movimiento obrero Quienes vienen al país Son trabajadores Que buscan Huyen de la miseria Y buscan condiciones De vida Buscan trabajo Y no puede En modo seguro Ser considerado Como la fuente De la crisis social Que atraviesa A nuestro país Lo grave Que era lo que Reciénmente Decía Sergio Es que una organización Como la Unión Portuaria De Atacama Saludó Estas medidas Represivas Y demandó Acciones más enérgicas La expresión Que utiliza Vergonzosamente La Unión Portuaria De Atacama Es que el gobierno Tome cartas En el asunto Lo que es una cobarde Y miserable Un cobarde Y miserable Reclamo De represión Sobre Nuestros hermanos De clase De tal suerte Sergio Que yo creo que Como corolario De estas dos cuestiones Hay un elemento Acá fundamental Es que En la crisis Política Que atraviesa A nuestro país Tiene como base Precisamente Esta crisis social Esta crisis económica Y que Como De alguna manera Un tanto accesor Y un poco de rebote Nos ha llegado a nosotros Tiene como Como corolario El proceso de maquillaje De toda esta situación A través de lo que está haciendo La Convención Constitucional Quiero señalar Que Han sido votadas En el Pleno Parte De las bases De la institucionalidad Y entiendo Una parte importante De las normas Que rigen La cuestión Del sistema judicial Y sobre esto Solamente Una pincelada Indudablemente Resulta vergonzoso Que se comience A discutir Sobre si este estado Va a ser regional O va a ser plurinacional O va a ser tal o cual Si es que no haya Ninguna mención Respecto a donde Va a estar radicado El poder Esto me parece Que es algo Absolutamente vergonzoso Repito Y en segundo lugar Lo mismo respecto Del poder judicial Que se hable Respecto de Interculturalidad Que se hable De paridad Que se hable De perspectiva de género Si no se Resuelve El problema central ¿Cuál es la necesidad De la disolución De las cortes La disolución De la corte suprema Y su reemplazo Por un sistema Judicial democrático Estas dos cuestiones Son equivalentes A que en la Alemania Nace Se estuviera discutiendo El color Con que se pintan Los barracones De Auschwitz O si tienen que tener Alguna música De alguna naturaleza O si los presos Deben ser conducidos A los hornos De gas Al amparo De algún tipo De consideración En razón De su género De su edad Creo que Estas cuestiones Son los elementos Estos que marcan De manera más Intensa La coyuntura Y atento Principalmente A las condiciones técnicas En las que se encuentra Le confiero la palabra Al compañero Paul Valder Paul, ¿cómo estás? Hola, muy bien Muy bien, Gustavo Muy bien, compañeros Creo que En febrero Como este Estamos Anticipándonos A lo que nos Espera En este año Creo que va a ser Un año Muy intenso Políticamente Con Todo tipo De movimientos Que pueden ser Bastante profundos Lo de Isulieta Creo que ya Es la guinda La guinda De la torta Isulieta Senta un precedente Un precedente Que se sigue Hasta los días Día de hoy Es decir Ahora lo que estamos Viendo aquí Es una forma Una forma De De presentarse De De disfrutar De los Dineros del Estado Estamos hablando De dineros Que son bastante Grandes Creo que Isulieta Tiene Más o menos Como 6 mil millones De pesos ¿No? Dentro de Malversación De caudales públicos En documentos públicos Isulieta Sabía Muy bien Lo que le estaban Esperando La parte del proceso Se desprende De los bienes Se los entrega A su hija A su yerno Afortunadamente Está Bueno Todo eso Se destapa Por el seguimiento Que hace La juiza La ministra En visita Se publicita Y se conoce Se está difundiendo Esto Este señor Como sabemos Está todavía En Preventiva En un recinto Militar En Santiago Pero después De Isulieta Viene Fuente Alba Fuente Alba Con algo similar O sea Él viene Y Usufructa De la ley Reservada Del cobre Con una forma De boletas Falsas Etcétera Y ahí Conocimos Que el dinero El destino Era para lo más Frívolo Para las frivolidades Y para un tipo De disfrute Muy propio De El crimen Organizado Prácticamente O sea Gasto En autos De carrera En autos De lujo En casinos No sé si recuerdan En caballos De carrera Y ese tipo De asuntos Y posteriormente Viene el otro Comandante en jefe Oviedo Y también Está En otro caso Investigando Que es el De los Que lo llamaron Agencias de turismo Por una serie De viáticos Y viajes Que se asignaban A través de Dinero fiscales ¿Qué tenemos ahí? O sea ¿Cuántos años Son? Son más de una década ¿No? De una continuidad En defraudar Al fisco De esa manera Y Lo más Impresentable Es que aquí No hay No hubo Aunque hubo Un conocimiento Del sector político De la clase política Pero la clase política Así Como Ha sido Totalmente Temerosa De Imponer Una justicia Ante las violaciones Reiteradas De los derechos humanos Acá Hace lo mismo Y también Permite Este tipo De malversación Y de Delitos Que son Gravísimos ¿No? Ahora También Bueno Eso mismo Ha sucedido En otras Ramas De las fuerzas Y de orden Como el caso De carabineros Si esto no hubiese salido Por las investigaciones De los periodistas Los periodistas De Bible La verdad que Se mantendría Totalmente Oculto ¿No? Eso es gravísimo Es gravísimo Y creo que Hay que Bueno A partir De la constitución Tendría que hacer Algo totalmente Diferente ¿No? Creo que ahí Necesita Un receteo Completo De esta De esta situación Los otros Bueno De la emigración También me hace Relación Un poco A lo que Se ha estado En la convención Con la Aprobación En pleno Del estado Regional Plurinacional Intercultural Ahora vemos Lo de Haber votado El estado Regional Creo que Es muy importante Vemos La situación De Precariedad Enorme Que tienen Las regiones No puedo Yo lo conozco Muy bien Aquí En el sur Pero vemos En las regiones Del norte Que son Regiones Que producen Parte de la riqueza De Chile Con grandes corporaciones Y con dineros Que no se quedan En las regiones O sea En el fondo Las zonas de sacrificio Están en todas Las regiones Y con dineros Que van a parar Al gobierno central El caso De lo que está pasando En el norte De Chile Con la gran Precariedad Y con la Incapacidad De absorber El trabajo De los Los migrantes Creo que es Otra Otra muestra De esta Gran disparidad Entonces Bien Me gustaría Quedar hasta aquí Por la inestabilidad De mi colección Y a ver si puedo Retomarlo más adelante Estas ideas Pues Carlos Estaba pensando Justamente En lo que tú Habías señalado En relación Al comentario Con respecto A lo que había Ocurrido Durante esta semana En la convención Y que tú Señalabas Muy ciertamente De que no No estaba en disputa El poder O no se sabía Dónde estaba El poder Esa Ese planteo Siendo correcto Es También Un poco Extraño Por decirlo De alguna forma No en el sentido De que tú No tengas Conciencia De que esta Convención Nunca Se planteó La disputa Del poder Por lo tanto En Chile Nunca ha estado El poder El poder De De dominación El poder De la clase Capitalista Puesta en juego A través de la convención Sino que la convención Viene A como A producir Nuevas formas Nuevas reglas Nuevas normas Nuevas instituciones Pero No tocan Directamente El poder Del capital Sino lo que hacen Es Reorganizar El poder Del capital Bajo las nuevas Condiciones Que se dieron A partir de lo que es La revuelta De octubre O lo que fue Más bien La consecuencia De esa revuelta Que es El acuerdo De la paz Y la nueva constitución Pero aquí Nunca Nunca Ha estado en juego El poder Ha estado Más bien La reorganización De este Para enfrentar Este Esta situación De escenario De conflictividad De molestia De rabias De Abuso Etcétera ¿No? Entonces Yo tengo la impresión De que lo que está Haciendo la convención Es lo que habíamos Previsto Muchas veces En otros comentarios En otros textos ¿Cierto? De que están arreglando El poder Para hacer Una nueva Dominación Más Comilla 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 más democrática Pero que en el fondo La estructura De la Del poder Del capital Se sigue manteniendo A lo largo del tiempo Aunque Uno podría Sin duda Reconocer Que hay algunas cosas Que podrían ser Beneficiosas Beneficiosas En el contexto De la nueva forma De organizar el poder Lo que tiene que ver Con la El tema De la De las regiones De la descentralización Etcétera Pero eso todavía Está por verse Todavía está por Concretarse Todavía está Por hacerse Y veremos Cómo se van haciendo En el tiempo Acá nuevamente Queda claro De que En la convención No hay No hubo ningún grupo Salvo quizás Y insisto Salvo quizás En la derecha dura De los 37 Convencionales De la derecha Que siempre han tenido Claro que es lo que quieren Mientras que el resto De los Convencionales Siempre han tenido Ideas Interesantes Algunas de ellas Rescatables Otras Algunas condenables Pero ¿Qué es lo que pasa? No hay una claridad De proyecto político Por ejemplo Cuando se votan Algunas normas Y se divide El sector De la prueba Dignidad Entre los que votaron A favor O los que votaron En contra Sobre X o Z Ahí está Demostrando Justamente Que no hubo Un proyecto Constitucional No hubo Un proyecto De Estado No hubo Un proyecto De sociedad Clara Y definida ¿Cierto? Para que los Distintos Constituyentes Podieran hacer Algo en esa línea Entonces Lo que ha mostrado La convención Es claro Una tendencia Hacia la conformación De una reorganización Del poder En Chile Con nuevas instituciones Que avance Significate En algún aspecto Pero en otros Hay una clara Continuidad Eso es lo que diría yo Y por eso Siempre Los lineamientos De un pensamiento Liberal Democrático Social Por llamarlo Alguna Eso diría yo Con respecto A ese punto Ahora En relación A lo que está Ocurriendo En la macro En esta idea De la macro Zonas Norte ¿Cierto? Y la incorporación Y la presión Que lograron ¿Cierto? Este gremio Poderoso Que tiene Esta sociedad Que es Los camioneros Para hacer Que el gobierno Actúe De una Determinada Forma También ahí Queda Yo más bien Veo Lo que queda En debe Lo que queda Es la incapacidad Que tiene La sociedad Chilena El resto De la sociedad Chilena Que no comparte Con esa situación De oponerse O levantarse O reclamar Con respecto A eso Si hay sectores Que reclaman Son milionitarios Con respecto A los que apoyan Y eso es un elemento Que tenemos que tener Presente Cuando hacemos Nuestro análisis Porque Pensamos que esto No tiene apoyo Y tiene apoyo social Lo terrible Es que tiene apoyo Ciudadano En muchos sectores Que incluso Pueden estar de acuerdo Con lo que se están haciendo En otras materias Pero apoyan esas cosas Aquí no hay Una capacidad De levantamiento Total Frente A la situación Del norte Del resto De la sociedad Con respecto Al tercer punto Que tocaba También Paul Y también Tocaba Burgos Que tiene que ver Con Izurieta Y las fuerzas armadas Hace Algunos meses Atrás Yo estuve En una Discusión En un panel Mejor dicho De discusión O de polémica Con Gabriel Salazar Que siempre Gabriel ha tenido Siempre una Imagen de las fuerzas armadas Muy negativa Pero sin embargo En ese programa Gabriel defendió La existencia Y continuidad De las fuerzas armadas Es muy Es muy curioso Porque él ha hecho sentir Que el ejército Sileno Ha sido más Rador En toda la historia Como lo ha sido Pero al momento Al momento De plantearse Sobre La El término De las fuerzas armadas Y del ejército Y todas las ramas En particular Dice que no Porque son necesarias Entonces cuando Cuando nosotros Tenemos Ese tipo De situaciones Y hoy día Cierto Que se muestra Esta decadencia Decadencia Del ejército Decadencia De su comandante En jefe En cual Cierto Transformaron El ejército En una agencia De financiamiento Propio Y particular Para sus propios Intereses Y no de los intereses De la defensa Nacional Usando los recursos Que todos los chilenos Se entregan A través De los De los viáticos Reservados O los gastos Reservados Estamos en presencia De una decadencia Total Y aquí Sobre esta materia Son muy pocos Tampoco Los sectores sociales Que se han pronunciado Y tampoco Hemos escuchado Desde los convencionalistas Una posición Con respecto A que se va a hacer Con respecto Al ejército Y hoy día Ni siquiera Tuvimos alguna Declaración De la De la futura Ministra De defensa Maya Fernández Ni tampoco Del subsecretario De Galo Para frente A la situación Ninguno De los dos Dijo Nada Entonces no sabemos Cómo van a tratar A las fuerzas armadas Estos sectores Y cuál va a ser La concepción Acá hay una cosa Desgraciadamente Sigo insistiendo En este punto No tenemos fuerza Política Social ¿Cierto? Para poder revertir Esta situación Pero creo Que es necesario Hacer mucho Más presión Para poder Ir creando Las condiciones Para que El ejército Ni la marina Ni la fuerza aérea Ni los Cuerpos de carabineros Se mantengan De la forma Como están Hasta ahora Porque claro La ministra Podrá llevar A juicio A Izurieta Como a los demás Pero ¿Qué le van a dar? ¿Cuál es la La justicia Que le van a entregar? ¿Les van a pedir Que devuelvan Todas las riquezas Que han acumulado Durante todo este tiempo? ¿Los van a meter A la cárcel? ¿Los van a mandar A punta de pego? ¿Qué van a hacer? Pero el problema No es solamente El sujeto Sino que es la institución Esto no tiene que verse Como casos individuales O hechos anormales De personas Sino que hay que verlo Como una institución Actuó De manera jerárquica Y cubrió ¿Cierto? Y protegió A todas estas situaciones Entonces el mal está O lo malo está Justamente En el ejército Y en la fuerza Armada chilena Lo cual Si no hay Desgraciadamente Insisto Si no hay Acá Una rebelión social Que pueda terminar Con esos poderes Eso se llama revolución Vamos a seguir manteniendo Y haciendo parches O cubriendo ¿Cierto? Estos errores Estas situaciones Creando situaciones nuevas Pero que en el fondo Van a seguir manteniendo El poder Yo estoy totalmente De acuerdo contigo En que en Chile No se está discutiendo El poder Es una ilusión De creer Que hay una discusión De poder Y por lo tanto Acá la continuidad Se nos presenta Con mayor fuerza Eso diría yo Por este momento Marco Riquelme Si hay algo Que ha caracterizado En sus inicios Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez El cual es continuador El movimiento patriótico Es por su interpelación Precisamente En el plano militar Respecto del régimen ¿Cómo ven Particularmente Este problema? Sí Yo creo que Las fuerzas armadas Y las policiales Han sido El sostén De la injusticia Han sido El sostén De la explotación El brazo armado Que le permite A la oligarquía Imponer Sus políticas Criminales Y por lo tanto Siempre ha sido así Si uno Se da cuenta De la historia De 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 nuestro Territorio De nuestro país Los criminales Más grandes De las fuerzas armadas Se transformaron En personas Con De cierto respeto ¿No? Silva Renar Hay calles Que tienen sus nombres Eh Por suerte Pedro Montt Por suerte En el caso Silva Renar Estuvo Antonio Ramón Ramón Que logró hacer Algo Algo De justicia Apuñalándolo ¿No? Un anarquista O hermano De un anarquista Español Eh Bueno En fin Lo de la fuerza Armada No es un hecho Desde ahora Es un hecho Que ha sido Permanente Y nosotros Podemos ver Que en lo En la jerarquía De la plana mayor De la fuerza Armada Generalmente Va a sonar un poco Cacofónico creo Porque generalmente Los generales Terminan una vez Retirado En la empresa Cargo de Antes no era De cargos Muy importantes ¿No? Pero Con un buen Pastar Si No sé Si usted Puede que lo Hayan A partir del año 50 Para adelante Puede que lo hayan Pero a partir De esos años También No sé Si podríamos Encontrar Algún general Coronel Gente Con esos rangos Que viva En Cerro Navia Que viva En La Pintana O hasta decir Hasta San Miguel Que es una comuna Relativamente No existe Es la devuelta De mano De la burguesía Por apretar El gatillo Y prender La corriente Para perseguir Y reprimir A los luchadores Sociales Y luchadoras Sociales En particular Antes hablaba De cierta austeridad De la fuerza Armada Antes del 73 Y claro Hay un aumento Considerable A partir del año 73 En el bienestar En la comodidad En el lujo De todos aquellos Que tenían Estos altos rangos Pero además Hay que agregar A esto El grado De criminalidad De las fuerzas Policiales Y militares Que participaron En Las torturas En robo No olvidemos De que muchos Detenidos Aparecidos Se le Robó Las chequeras Se le robaron Una serie De cosas Que permitieron Irse apoderando Y repartiendo Una especie De botín De más Hasta decir Ya sé que Ustedes lo saben Mejor que yo Son buenos Historiadores El saqueo A Lima Y por lo tanto Esto ha existido Se agrandó Mucho Durante la dictadura Y durante Estos gobiernos Ha sido Pero una catástrofe Durante A partir De los 30 años O sea Tenemos Generales Ladrones Tenemos Coroneles Ladrones Una verdadera Mafia Dentro de los Aparatos Policiales Y militares ¿Por qué hablo De mafia? El general Isurieta Este criminal Además del robo Que produce Tenía Especies Voy a decirlo Entre comillas Porque son su familia Testaferro En la fiscalía Que le permitían Ir Deslizando Los dineros El tipo Se deshizo De todas Las propiedades Que tenía Y las pasó A esta gente Que es parte De la fiscalía De la zona oriente Una hija Y un yerno Exactamente Pero además El aumento De la criminalidad De los niveles De violencia Tienen que ver Mucho con la impunidad Que fue el periodo Dictatorial Y durante estos años Estamos hablando De una criminalidad Por parte De aquellos Que supuestamente Están para Mantener el orden Y el resguardo De los intereses Del pueblo chileno Que participaron En degollamiento En quema de personas Desapariciones Tortura Hasta la muerte El manto De impunidad De esto También ha sido Un ejemplo Para la delincuencia Que existe Yo estuve preso Durante los años 80 Y dentro de las cárceles Había cierto Rango ¿No? Donde aquellos Que le robaban A su gente Que se llamaban Los domésticos Eran absolutamente Repudiados Incluso Golpeados Hoy día Hoy día Nos podemos Encontrar Con una cantidad Enorme De domésticos Dentro de las fuerzas Armadas Y policiales Esta criminalidad Que hacen Una gran fanfarria Con el tema Que es lamentable Por cierto De la criminalidad Que se pueda producir En los sectores Culpando a los inmigrantes En el sector norte Del país Del territorio Cuando realmente Lo que ocurre allí Es el intento De todo el sistema Por desviar La atención De los verdaderos Problemas Que afectan A la mayoría Del país Este gobierno Que dejó de gobernar Extrañamente Hace unos tres meses Dejó de gobernar Para parecer nuevamente Como que está gobernando Genera junto A la burguesía Bloqueos de carretera Genera un montón De situaciones De esa naturaleza Y por lo tanto Yo diría Que acá hay una responsabilidad Que es evidente Una estigmatización Pero para colocar Un problema Porque la burguesía Algunos sectores De la pequeña burguesía Necesitan De esa mano De obra barata O necesitan Abaratar La mano de obra Entonces Hay un problema real Que genera Otras situaciones Pero que también Trata de esconder Los problemas Que afectan A la mayoría Del país Y finalmente Decir Yo comparto Lo que han dicho La mayoría Respecto a la convención Ustedes saben Que nosotros No tenemos Nada que ver Con la convención Ni nos interesa Pero efectivamente Hay un punto allí No es que No haya un proyecto De constitución No es que La burguesía No tenga Y los poderosos Las grandes fortunas De este país No tengan un proyecto De nueva constitución Este Este que aparentemente Es un desorden Es su proyecto De nueva constitución Es el proyecto Que quieren Porque claro De repente Hay cachetadas De payaso Y nos vamos a retirar De la convención Si sigue así Por ejemplo Hay algunos Que dicen De que La convención Está aprobando Leyes extremistas Está aprobando Leyes comunistas O sea Además de De mentir Son de una ignorancia Supina Porque yo no sé Si a esto Que está ocurriendo Se le podría llamar Leyes comunistas Y finalmente Yo creo que Una nueva constitución Que favorezca A los pueblos Que habitan Chile Los intereses De las grandes mayorías Va a ser una vez Que tengamos la fuerza Y el poder Para imponerla No hay otra posibilidad Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Yo quiero tomarme Lo último que dijo Marco Que comparto totalmente Hay uno Uno de los De los grandes problemas En la izquierda Revolucionaria En Chile No solo ahora Pero Hablemos solamente ahora Es el temor Que existe De Siquiera verbalizar Un debate Sobre el problema Militar Rápidamente Si uno habla De las cuestiones Militares Es anatemizado Como si se tratara De un foguista De un termocéfalo Que está hablando Cosas que no corresponden Porque la gente Está preocupada Como les gusta decir A este tipo De pusilánimes De las cosas concretas Del problema Del salario De la vivienda De la micro De la alcantarillada Como si en realidad Los trabajadores No tuviesen La capacidad intelectual Suficiente Para darse cuenta De que el problema Acá Es La resolución De los problemas sociales Pasa por una cuestión De poder Yo quiero resaltar Lo vergonzoso Que es el espectáculo Que se da desde la convención Y en esta parte Yo nunca lo hago Pero lo voy a hacer Por primera vez Entonces yo voy a Hacer resaltar Mi condición de abogado Un momento Por eso un momento Un momento clave Adelante usted Adelante usted Claro No Quiero señalar Respecto a lo que se votó Respecto al sistema judicial Es realmente La palabra Erogozoso Me queda corto Es risible Que un órgano Constitucional Analice el problema Del sistema judicial Y no se haga cargo De que existe Todo un andamiaje Una estructura Institucional Que es la negación Misma De los principios democráticos Del acceso a la justicia Y no haga ninguna referencia Ni a la Corte Suprema Ni a las Cortes Ni a los tribunales Órganos Que históricamente Han servido Como instrumentos De represión Para el gran capital Nosotros Si este fuese Un país democrático En la Corte Suprema Y todos sus integrantes De hierro Han sido disueltos No voy a decir Fusilados Pero al menos Muchos de ellos Deberían estar en las cárceles Por el papel Disueltos Por el papel Que le escupo A estos organismos Durante la dictadura La Corte Suprema Hoy día Se viste Disueltos ¿De qué sustancia Tienen que ser Reemplazados Por órganos democráticos Yo no entiendo Como muchos Abogados Inclusive Que participan De la misma convención Sostienen De que la justicia No debe politizarse Y que el hecho De que tenga Esta forma De generación El poder judicial Es una garantía De que se van a respetar Los derechos De todas las personas Esto es exactamente Lo contrario El sistema De generación Del poder judicial De las cortes Y por la Corte Suprema Es un órgano En la cual La población No tiene Ninguna participación Y esto es Asunto fundamental No tiene Ningún sentido De que se discuta De que la Corte Suprema Y el sistema De justicia Hacen Intricultural Plurinacional Con enfoque De género Si sigue siendo La misma Institución Que avaló Los crímenes Durante La dictadura Una institución Genocida Una institución Que nunca se echó Cargo Del papel represivo Que le ocupó En ese periodo Histórico Entonces esto Realmente es una farsa Una farsa De las mayores De las que se puede Digamos hablar En un sentido político Porque reitero Por eso puse el ejemplo Esto es como que Durante el Tercer Reich Los alemanes Estuvieran discutiendo La música que se pone En los campos de concentración O sea Que la Corte Suprema Ahora En su proceder Debe respetar El enfoque de género Es algo Es equivalente A que las fuerzas De la SS Tienen que utilizar El lenguaje inclusivo En el momento Que mandan los judíos A los hornos A los hornos crematorios Ese es el sentido Es algo así De vergonzoso Y de risible Creo que Y con esto termino Porque la verdad Que uno tiende a ofuscarse El 11 de marzo Todo este discurso Todo este Miserable discurso Postmoderno A partir del 11 de marzo Ese discurso Va a ser el discurso Del poder Va a ser el discurso De la represión La primera vez Que un obrero Sea paliado Por orden De la isquia Siches El postmodernismo Va a tener Materialmente Ya en la dinámica Del proceso De lucha de clases El lugar que le corresponde Y en ese orden Yo creo que esto Es una discusión Que estamos Está aún en cierne Creo que Va a quedar un espacio Muy importante Precisamente Para que sean Las ideas revolucionarias Aquellas que tengan La capacidad De ir articulando Un discurso Que vaya De fondo En contra del régimen Aquí no se trata De condenar a un general Mandar a la cárcel A otro Establecer un sistema Más participativo Etcétera No Acá el ejército De las fuerzas armadas Hay que disolverlas Y esto debe ser reemplazadas Por el armamento general De la población Esa es la solución Política De fondo Me dirán Bueno pero eso No se puede hacer ahora Bueno pero eso No significa que no Dejamos luchar Por echar abajo A estas instituciones Criminales El ejército Y carabineros Deben ser disueltos Porque son organismos Criminales Lo mismo debe ocurrir Respecto del poder judicial Porque son organismos Que están creados Para la represión En contra del pueblo Y al servicio De gran capital Si la convención Constitucional Nos hace cargo de eso Entonces estamos en presencia Como muy bien decía Marco De una Pelea De payasos Una discusión Frívola En la que Simplemente Se está eludiendo Los problemas fundamentales En el país Eso yo quería Afirmar Sergio Yo sé que Lo había enojado Perdón Perdón el exagrupto Un poco Sí No pero es que Es que la verdad Es que quería Sí Quería señalar Yo le doy la pasada A usted Sergio Para que se haga cargo Del resto del programa Estoy visiblemente Conmovido Por todos estos hechos Y además pasamos ya A cartas amarillas Para que usted vaya Tomando el control En esta transición Que es ya Una tradición Dentro de este programa Sí Quedó como toda la gente Despeinada Después de su intervención Licenciado Se veía un tanto Duro En sus apreciaciones Yo solamente Quería agregar A lo que Ha dicho El señor Riquelme Y bueno Han mencionado Los otros Contertulios Con respecto Al ejército Hay una escena Que se repetía En mis tiempos Usted sabe Que Fui Estudiante De colegios Particulares Privado Y una escena Que se repetía Todos los Más o menos Por ahí Por abril Era la visita De los Alumnos Que se habían Retirado En tercero Medio Y que volvían Muy Emperifollados Con sus Uniformes De cadete De las escuelas Militares Los más Porros Porque generalmente Lamentablemente Hay que decirlo Nuestra Fuerza Armada Y Policiales Tienen a sus Oficiales Los seleccionados Entre los Últimos de la lista Digamos El tipo que tenía Problemas de matemáticas Finalmente La familia Le pagaba La hinchada De la escuela Militar Incluso Algunos Fallaban ahí Y los echaban Después Porque Tampoco Aprendían Matemáticas A palos Como se Les ayudaba En la escuela Militar Entonces Esta escena Además de Demostrar que Nuestros Oficiales No están Entre lo más Granado De la intelectualidad Chilena Sino que eran Los últimos De los Los tipos Que no tenían Salida En el colegio También muestra De que Las fuerzas armadas Vienen de ahí Mismo Son los hijos Que No tuvieron Mucha cabeza De las familias Más pudientes De la sociedad Chilena Solamente Quería hacer Esa intervención No me extraña De que sean Unos gatos De campo En todo caso Bueno Ha llegado Ese momento Hay cartas Que no incomodan Aquí ¿Se recuerda a eso? Totalmente Que son una invitación A conversar Así es Hay cartas Hay cartas Que no contienen Denuncia alguna Esas son Cartas amarillas Cartas amarillas Una producción Sergio Risenberg Bueno Hemos andado un poco Peleados con el correo La verdad Ha habido Una Una suerte De Se ha disminuido El volumen De cartas Que han llegado La verdad Es que la gente Está empezando A comentar más En los Videos del programa Nos están llegando Telefonazos también Cada vez que se menciona Acá En la entrevista Pasada Hubo menciones Al Ojo de Horus Y Algunos Gestos Illuminatis Que Al parecer Habrían Causado ciertos Cosores En los Círculos del Poder Por lo tanto Es difícil En estos momentos Tener un material Dispuesto Para las cartas Amarillas Pero eso no Significa Que no vamos A Abrir este Espacio Que lo vamos A transformar En algo así Como Una especie De Comentario ¿Qué está haciendo? Tengo problemas Con Tengo problemas Con El cabro De los Sonidos ¿Puede Cuartar eso Por favor? Se me está Metiendo gente Que no Te cruzó Pindi Se practica Sí Bueno Habían ahí Unos Comentarios Interesantes Nos podría Hacer Dos tipos De comentarios Paul Valder Yo le pediría A usted Una Su impresión De estas opiniones Que han Entregado El resto De los Contertulios Y otra Que Si nos podría Resolver El misterio De ¿Cuál es ese libro Que usted Tanto comentaba Al inicio De este programa? Nos gustaría saber ¿Qué es lo que lee Paul Valder? Adelante Hola Mira Sí Efectivamente Quería Opinar Un poco Sobre lo que se había Dicho Y sobre La contundencia De los argumentos Que han saltado Hace un momento Yo creo que La convención Constitucional No es el efecto De una revolución Aquí no hay Un proceso Revolucionario Y eso está Más que claro Tampoco es el efecto De un proceso De lucha De clases Manifiesto La gente Que lo está Conformando Son distintos Grupos De agentes Colectivos Comunidades Y corrientes De pensamiento Que son No necesariamente Revolucionarios Tampoco son Reformistas Pero sí Creo que Hay una Intencionalidad De conformar Una nueva Constitución O sea Una constitución Yo creo que No siempre Se tiene que Crear Sobre la base De un objetivo Manifiesto Como fue La constitución De 1980 De Jaime Guzmán Y que Claramente O sea Una respuesta A digamos Al proceso De la unidad Popular Un cerrojo Ahora Esta Esta constitución Claro Presa Gustavo decía Acá No No hay No hay Un camino Yo creo que No hay un camino Pero sí Generar Una base Y esa base Que no va a estar Sobre la sacrosanta Propiedad privada Como Sí Lo ha tenido La constitución Del 80 Esta Será sobre la base De otros Fundamentos Para no decir valores Fundamentos Que son propios De este momento Digamos El cuidado Del medio ambiente Así como Así como la Se dijo La sacrosanta Propiedad privada Y creo que El ambiente El medio ambiente Sí que tiene Su característica De santuario Y de algo santo Que debemos Respetar Como De esa manera La paridad De género La plurinacionalidad Cosmovisiones De los pueblos Originarios Y los derechos Humanos Por decir Algunos De los De las lineamientos Bases De los fundamentos Básicos Yo creo que Eso Te puede permitir Una legislación Que sea Más abierta O que apunte Hacia Hacia una dirección Como lo puede ser Un programa político Ese programa político Puede ser Socialdemócrata Reformista O puede ser Revolucionario En su momento Pero eso Será otro tema Eso es lo que yo veo En esta Constitución En esta convención Constitucional Eso Una de las ¿Pol Valdés Una pregunta? Don Sergio Dígame Con respecto a eso Me llama La atención Con respecto Hasta la defensa Del medio ambiente ¿Usted cree Que Si Hay medidas En la convención En la sociedad chilena Que En favor Del medio ambiente Que afecten A las Grandes Explotaciones Mineras Por ejemplo Extranjeras En Chile ¿Usted cree Que a partir De esta nueva Constitución Va A pesar Mucho más La opinión De la población Chilena En defensa Del medio ambiente Y las Explotaciones Mineras Se van a Retrotraer Y van a tener Una actividad Más respetuosa De ese medio ambiente A partir de esta Nueva constitución Mira Yo creo Que el cuidado Ambiental Es algo Absolutamente Ya Que ha permeado En toda la sociedad En toda la sociedad Y en todas las comunidades O sea Ya no es un Un tema Como pudo haberlo sido Hace 20 años atrás De algunas Elites Que querían Tener un lugar Más o menos Virgen Para ir a pasar Sus vacaciones Es decir En este momento Es Lo que hay Que la contaminación Y la degradación Ambiental Ha llegado A todos los sectores A todos los lugares Aquí por ejemplo En Chiloé ¿Qué es lo que está pasando? O sea Desde hace Yo vengo hace más de 20 años A este lugar Que es una casa Que hay acá Que es vinculada A familiares Una casita de campo He visto Cómo se ha ido Degradando Acá nosotros Pescábamos Y todo el mundo Pescaba Había una comunidad De algueros Que se repartían El trabajo Hoy en día Está todo Concesionado Para salmoneras Y para cultivos De cholga No hay pescado Prácticamente En Talcahué Y todo esto Sale para afuera Camiones De muchos ejes Se llevan Todo hacia El norte Hacia el continente Y no hay un retorno De esa De esa riqueza Esa riqueza Se va a quedar Acá Se va a quedar En Europa Y en Estados Unidos Hay una conciencia De que aquí Lo único que se deja Es el deterioro Y la contaminación Y eso En todas partes Si tú no le pones Un freno a eso Aquí vamos a Hundido Así como está pasando En la zona De sacrificio Es decir Aquí vamos a convertir Al país En una gran zona De sacrificio Si seguimos Por este camino Pero tenemos esperanza Eso es lo importante Sí Tenemos esperanza La cosa es cambiarlo ahora O sea Y tampoco es tan importante Que un país Como Chile Lo cambie O sea Aquí mira lo que pasa En India En China En países Que realmente Están haciendo Una feroz contaminación Contribuyendo Al cambio climático Y al calentamiento global Sí Estaba leyendo Unos libros Muy interesantes Y muy entretenidos También Había estado leyendo Un libro Sobre un autor Que se llama Philip Sands Que La verdad que Me lo había Recomendado Un amigo Me dijo Oye Este libro Es fantástico Te va a interesar Porque a ti Te interesan Estos temas A 28 lucas La verdad Yo lo compré Por este aparato El aparato Kindle En Amazon Ahí está De Amazon No sé si se ve Bueno Ahí sale Un precio Más Asequible Un libro Interesante ¿No? Se llama Calle Este Oeste Porque en el fondo El autor Que se llama Philip Sands Es un abogado Que tuvo su familia Original De este lugar Que es de Polonia En la frontera Con Ucrania Hoy en día Es de Ucrania Pero fue Durante varios Siglos de Polonia Y él descubrió Que en ese lugar Había nacido también Un señor Que se llama Hirsch Lauterpach Polaco Ucraniano Gran abogado Brillante abogado Y otro Que se llamaba Rafael Lemkin Otro Brillante abogado Hicieron su carrera Uno en Inglaterra Y el otro En Francia En Francia Principalmente Después en Estados Unidos Después de la De la ocupación De los nazis Ellos son Trabajaron Durante muchos años Los conceptos De uno De genosidio Y el otro Sobre Derechos humanos Universales O crímenes De lesa humanidad Él le dio una vuelta Al concepto De los derechos Del hombre Surgidos de la Revolución francesa Y en el fondo Esos son los Argumentos Que utiliza El gran juicio De Nuremberg A partir de ahí Bueno Hay un desarrollo Interesante Ahora Lo interesante Es que Esta ciudad Que se llama Vib L-B-I-B Que es una ciudad Que fue Ocupada Por Polonia Durante varios siglos Después la ocupa El imperio Austrohúngaro Cuando se derrumba La monarquía La monarquía Polaca El imperio Austrohúngaro La ocupa Más de Un siglo La caída Del imperio Austrohúngaro O sea Después de la Primera guerra mundial 1918 Posteriormente Eso pasa A Polonia Después de la primera guerra mundial Se reconoce Polonia Como un Estado La sociedad de naciones Lo reconoce como un Estado Y posteriormente Es ocupada Por Alemania Después de la Digamos No Por la Unión Soviética Y después Por Alemania Lo interesante Es que Bueno Ellos son Ambos Son de Origen judío Pierden a sus familias En este lugar Este lugar Que hoy Está en la frontera Con Polonia Leía Hoy día Que Está siendo Visitada Por las Tropas De la OTAN Donde están Instalándose Es decir Tal vez Vamos a tener Nuevamente Noticias Sobre esta Pequeña Ciudad De Polonia El libro Muy interesante Y muy instructivo Muchas gracias Paul Valder Entonces el libro Lo volvemos a repetir El título es Calle Calle este Oeste Oeste Philip Sands Philip Sands Eso para que lo anoten Ahí Nuestro Como que me hubiera mostrado Una página A la tercera Ahí Ah Perfecto Ahí está Calle esto Aquí dice Philip Sands Sí Claro Felipe Arena Algo Justamente Claro Señor Juan Carlos Gómez Él dice Él dice Hay que De los dos Dos apellidos Dos nombres Y dos apellidos Como la gente Aristocrática Perfecto Don Juan Carlos Gómez Gracias popular Compañero Claro Leitón Leitón Segundo Leitón Leitón Tercero No lo sabemos Pero Don Juan Carlos Gómez Leitón Usted fue Nombrado Azuzado Por la intervención Del licenciado En que Señaló Él Que No era que aquí No tuvieran Un proyecto De constitución En la En la convención Y también El señor Riquelme Como siempre También Entregó Ese Comentario Punzante En relación A que La convención Si tendría Un proyecto Y que lo está Llevando a cabo La pregunta Para ustedes ¿Se retrae Se retrotrae De esa opinión Que hizo En nuestra Primera vuelta O va a profundizar En esa idea De que No existe Un proyecto De constitución A ver Yo tengo la impresión De que cuando uno Plantea algunas cosas Así en la En la rapidez Del programa Quedan pendientes De profundización O de contextualización O ponerlo En algún Sentido En comparación Con otros procesos ¿No? Entonces yo He sostenido Y no me retraigo De las cosas Que he dicho Totalmente Y creo Lo siguiente Yo dije Que quien Solo Tiene un proyecto Claro De constitución Es la derecha Más dura Es decir Estos 37 Convencionalistas Que están Por la continuidad De la constitución Política De 1980 Reformada En el 2005 Por ese gran Socialdemócrata Llamado Ricardo Lagos Esa es la constitución Que ellos quieren Mantener Y eso es un proyecto Cuando yo me refiero A que no existe Un proyecto Constitucional En los otros sectores Es porque En Chile Primó Una idea De que Las constituciones Políticas Eran como Elaboraciones Donde un grupo De personas Se ponía de acuerdo Acerca de determinados Rasgos Normas Principios Etcétera Y que lo iban Negociando ¿No? Entonces eso Ha llevado A lo que Marco Riquel Me señalaba ¿Cierto? De este desorden Que se puede apreciar Desde afuera Donde de repente Como él dijo Se dan Palmetadas de payasos Lo que fuera Pero eso No significa Que aquí Entró Un grupo De personas Un grupo De convencionalistas Con un proyecto Constitucional Relativamente Elaborado Estructurado Desde antes Cuando uno Revisa los procesos Políticos Que se dieron Constitucionales Que se dieron Tanto en Bolivia Como en Ecuador Como en Venezuela U otros países Latinoamericanos Uno observa De que con Anticipación A la conformación Y constitución De la Constituyente Existían esos Proyectos Previamente Pensados Previamente Dibujados Entonces eso Permitía La Discusiones Que tenían Mucho más Fondo De lo que Tienen hoy Día Que Uno De repente Mira El otro día Escuchaba a un Señor Que hablaba Técnicamente Acerca de Cómo debía Construirse Una determinada Norma Y luego Intervenía Una Constitucionalista En la cual Cierto Eran puras Palabras Sin ningún Fundamento Sin ningún Tipo de Contenido Son palabras Bonitas Ese Discurso Postmoderno Que muchas Veces No dice Nada Entonces Pero suena A los oídos De la gente Como muy Interesante Entonces yo A eso es a lo que Me refiero Puede Va a salir Una constitución Política Que Que va a ser Como un modelo Para armar Entonces todos Están colocando Piezas Distintas A veces De ejecuta A veces De rechaza Etcétera Y va a salir Algo Una nueva Conformación De la forma De estado De la forma Del régimen De la Del sistema X o Z Pero va a ser Una cosa Muy Liberal En muchos Aspectos Muy hipogresista En a otros Porque también Hay que reconocer Aquí todo Todo lo que se está Haciendo en la convención No es todo malo Sino hay que verlo También Como elementos Que van colocando Algunos ladrillos Que pueden servir Para otra construcción En otro momento Con otras correlaciones De fuerza Con otros grupos políticos Con otros actores Con otros Etcétera Hay que ahí Son Pastelones Que se van colocando En un pavimento Que se va construyendo Una ruta posible Puede ser una ruta Muy difícil Que nosotros A nosotros Particularmente No nos agrada Que ese es el punto No le agrada a Marco Obviamente que no No le agrada A Burgo Y tampoco me agrada Del todo a mí Pero en todo caso Eso significa Que no significa Reconocer Determinados Avances Va a ser distinta Pero no significa Que con esa constitución Que no es producto De un proyecto Previamente elaborado Con respecto A lo que A lo que decía Paul Yo tengo la impresión De que Acá No se está tocando Por el hecho De que nosotros Discutamos La forma Del medio ambiente O los cuidados Del medio ambiente Acá se está diciendo Mire Usted Que el dueño De que el dueño De este terreno Que el dueño De este bien común Usted Empresa Que son dueños De estos Tienen que tener Estos cuidados Medioambientales Porque si no Porque si no Los vamos a Amultar Si no Los vamos A castigar O si no El estado Va a hacer Alguna cosa Pero no Le estamos Quitando La propiedad El principio Fundamental De la construcción De una sociedad No capitalista Pasa Por el principio De democratizar Ampliar Cierto El derecho De propiedad A todos Esos son los límites Que tiene esta constitución Porque no seamos En ese sentido No quiero Ofender a nadie Con esta palabra No seamos ingenuos A ver El derecho De propiedad Se protege De muchas formas Salvo En aquellas Constituciones Que han Sido resueltas O han sido Escritas O han sido Instaladas A partir de un proceso Revolucionario Como puede ser La constitución Política De La república Socialista Cubana Es decir Ahí hay Elementos Distintos Perfecto Ya ya Bueno El señor Juan Carlos Gómez Leiton Ha dividido A los panelistas De este programa Entre ingenuos Y negativos Ahora vamos a Tomar contacto Con alguno De los No Dicho eso Señor Disculpeme Se retrotrae Entonces De su opinión No No me retrotrae Dijo que hay No hay que ser Ingenuos Para leer Perdón Ni Gurgo Ni Valder Ni Riquelme Ni usted Son ingenuos Ustedes no tienen Nada de Ingenuos Sobre todo Rígido Sobre todo Rígido Usted Nos lleva Delantera Así es En todo caso Paul Valder Usted Me levanta la mano Y me dice Que quiere intervenir Si considera Que siguen Este continuo Ataque Del señor Y yo le doy La palabra Señores Perdón Perdón Si yo me lo había Aclarado Fue solamente Una opinión Al aire Señor Valder Algo ¿Se ha mantenido Silencio? No me sentí Atacado La verdad Perfecto No me sentí Atacado Ok Esa es la ingenuidad Que mencionaba Probablemente El señor Juan Carlos Leito Perfecto El señor El licenciado Por favor Ante este tipo De intervenciones Como la del señor Juan Carlos Leito ¿Usted quiere hacer Alguna aclaración? Una Una mínima Una mínima Observación Solamente En relación con ¿Se me trae Entonces? No, no, no Yo quiero No, tampoco No, todo lo contrario No sé Cómo se dice Usted debe saber Porque uno ve Casino La tuya y dos más Una cosa así Pero me suena Como un poquito feo Algo como tu hermana Entonces No, cierto Claro Solamente quiero hacer Una observación La cuestión de la propiedad Es una Hay que establecer Una clara diferencia Entre la propiedad Y la gran propiedad De los medios de producción En realidad Los órdenes Constitucionales Burgueses Su objetivo Es la preservación Del orden capitalista Yo recuerdo Como la película Rambo Cuando él se acordaba Cuando lo estaban Maltratando los policías En ese pueblo De cuando había sido Torturado por los Vietnamitas Vietnamitas Bueno, yo tengo Los malos vietnamitas Yo tengo unos recuerdos Yo tengo unos recuerdos similares En relación con este tipo De discusiones Que recuerdo En mi periodo universitario En que había algunos Que se abanderaban Con la posición De Hans Kelsen Con la posición De Austin Entre el Naturalismo El yus naturalismo Y el positivismo Discusiones que a mí Como un modesto Y salvaje Marxista De aquella época Me resultaron Absolutamente Horrorosas Me parecían Discusiones Irritantes Y que lo único Que daban cuenta Era del espacio Miserable Desde un punto De vista intelectual Que constituyen Y constituyen Las universidades Al día de hoy De espaldas Totalmente Al proceso político Yo estudié Durante la dictadura Y estar discutiendo La positividad Del derecho Bajo una dictadura Como la de Pinochet Por lo menos Podríamos decir Para ser benévolo De que es una estupidez Creo que La discusión Constitucional Tiene esas características Lo que estamos redactando Es como la constitución De Mariano Vegaña De mil ocho veintiocho La llamada Constitución moralista Esta constitución Va a estar llena De alocuciones Sobre grandes problemas Pero no No se hace cargo Porque ignora Y esto es muy interesante Ignora todas las cuestiones Fundamentales Esta constitución Hasta en sus propuestas Imaginemos Se acaba de regular El sistema judicial Y no se hace Ninguna referencia A la estructura material De cómo se administra La justicia En el país No es mencionada La Corte Suprema Sus cortes El Ministerio Público Absolutamente nada Me dirán No es que eso Más adelante O eso va a ser En materia de ley La verdad es que Los principios Que están expuestos Acá Revelan De que el sistema judicial No tiene nada democrático Y la misma manera Que el sistema institucional Si esto es Un estado regional Plurinacional Mientras no hay Una referencia explícita A la forma de articulación Del poder militar La verdad que todo El resto resulta La palabrería Y en ese sentido Yo no me parece Que la discusión Constitucional Y lo que se discuta La convención Constitucional Sea algo que nosotros Debamos ignorar Al contrario Me parece que es Muy importante Como porque es un insumo Para este tipo De discusiones Porque lo que nosotros En definitiva Lo que tenemos que plantear Es bueno ¿Qué hacemos Con esta convención Constitucional? ¿Cuál es el camino? Yo estoy totalmente En desacuerdo Con la idea Que plantea Paul En el sentido De que esto planteaba Un camino Para que se construya Sobre esa base Un nuevo programa La verdad que esto Ya es el programa De la reacción Este es el programa De la contrarrevolución Y eso se expresa Matemáticamente Aritméticamente Quizás Y quizás Algebráicamente En esta convención Eso Pero tratemos De mantener Algunos puentes Licenciado Usted al menos Comparte Esa esperanza Esa visión Quizás Bella De que Al partir De esta nueva Constitución Mejorará El trato Del medio ambiente No No, no, no Yo creo que Al contrario Al contrario Yo creo que Esto es lo que va a hacer Es negativo Yo creo que Aquí lo que se busca Con la Constitución En general Es legitimar El régimen Es darle Un barniz Democrático A los mismos Cabernarios Que siguen En el poder Mientras no se toque El poder Acá Mientras no se toque A los milicos Y al gran empresariado Estos otros Son textos Más o menos Redactados O sea Tenemos a un tipo Que es el Que comandó La comisión De justicia Como Mauricio Daza ¿No? Un tipo Que fue abogado De Farfra Por mencionar Algo En su propietario Ese tipo De personas Son las que Están redactuando Todavía La Constitución Y Lo defendió En el caso Del esclavismo De los trabajadores Paraguay Exactamente Entonces Claro Estamos hablando Pero esto no tiene que ver Con Daza Tiene que ver Con la naturaleza De la institución Cómo se generó Cómo se eligió ¿No? Que tiene que ver Con eso Eso Perfecto Señor Riquelme Ha sido No ha sido nombrado Pero al parecer Todas las miradas Se dirigen hacia usted Cuando se habla De gente Que está en contra De la convención Que disminuye Su valor Y que No le cree nada A los convencionales ¿Usted Se hace Responsable De ese tipo De definición? Bueno Lo primero que debo Decir Que yo Tampoco me sentía Atacado Pero a partir de ahora No me llame No me llame Más Marco Riquelme Sino que dígame Ingenuo Riquelme Perfecto Perfecto No, mira Voy a Voy a agregar Lo siguiente Que algo me quedó De una cosita Anterior Que es la siguiente Efectivamente En la izquierda El tema militar Es un tema A lo menos complejo Porque bien decía El licenciado Si es que no se repudia Por estar Preocupado De cosas Que no tienen importancia Se Caricaturiza La idea Del tema militar El sistema capitalista Es un sistema Integral Es un sistema Completo Que tiene que ver Con la cultura Los medios Comunicación La política La economía Y por lo tanto Nosotros Para presentar Un proyecto Y una alternativa Que produzca Los cambios Tenemos que presentar Presentarle A los pueblos Entre comillas Digo presentarle Porque se supone Que viene de allí Un proyecto Soy una alternativa Que contemple El tema cultural El tema militar Y no caricaturizarlo Convertirlo No, ándate a la montaña Agarra fusiles Cuestiones así Porque ¿Eso le decían a usted? Así me decían Y así nos dicen Si uno le dice No, no estoy de acuerdo En votar por este tipo Es la continuidad Entonces te dicen Ah bueno Agarra fusiles Y ándate a la montaña Cualquier cambio Ya lo vimos Con la revuelta popular Del 18 y 19 de octubre Del 2019 Tiene elementos De violencia Que son Absolutamente innegables Porque el enemigo No deja O sea A veces Cuesta creer Que no se esté pensando En esto Cuando yo no conozco A nadie De las grandes fortunas De los capitalistas Del gran empresariado Que haya dicho En algún lugar Bueno La verdad De las cosas Que he explotado Durante mucho tiempo A la gente Y aquí está Mi fortuna Y aquí está Lo que yo Y que incluso Pida perdón O sea No he visto ninguno Al contrario Cada vez Como en el tiempo En la unidad popular Que se ven peligros Sus intereses Saca A la mano Criminal A la mano delincuente A los rateros Para intentar apagar Bueno Por otro lado Yo también Tengo Son puros tips Nomás que voy a dar Con modestia Lo digo Pero por el otro lado Yo Me cuesta Así Con este Este tema Ecológico Dependiendo De cierta moralidad En medio De un Sistema Capitalista Monopolista Financiero Especulador Neoliberal Como queramos Llamarle De que Producto De una moralidad De las leyes O sea De una constitución Que establezca De que aquí No se puede Hacer esto No se puede Contaminar Se va a dejar De contaminar Es más Yo diría Que la contaminación En Quintero No estaba Permitida No es que diga No pero es que Esa contaminación Del mar De las costas Está permitida Entonces hasta ahí Y no es que el mineral El indio Haya botado Todo O caimanes Donde están los grandes Relaves De la minera Pelambre Haya dicho No Te permitimos Que contamines Todo No No es así Entonces Esa moralidad Que puede existir Respecto a que Si lo está establecido En la constitución La burguesía Va a decir No, no, no Paremos Paremos de explotar esto No sigamos contaminando Porque ya está escrito Ya No voy a decir la palabra Porque ya la usó Bueno No tiene mayor importancia Lo segundo Lo que Yo creo que Había un acuerdo Respecto al tema De la convención Y el acuerdo Que había Era la La constitución Que no se quería hacer Que no quería Que fuese Estaba claro De que la constitución Que se quería hacer No iba a cambiar Ni siquiera El modelo Cultural Político Militar Que existe Hasta el momento Y no lo va a cambiar Y esto La posibilidad De que se vayan Colocando Ciertos Pequeños Eslabones Un bloque Un ladrillo Que va a servir Dice mucho De la diferencia Que podamos tener Respecto de Cómo se van A producir Los cambios En nuestro En nuestro Territorio Finalmente Como aquí Todos Los que han participado Siempre muestran Libros Yo quiero mostrar Uno Y recomendar Y recomendarlo Se ve Tranquilos Pero nunca tanto De José Miguel Carrera Carmona Correcto Este es un libro Que narra la historia De José Miguel Carrera Durante el periodo Que ingresó a Chile Clandestino Y se incorporó A las tareas Del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Entonces Le tocó Una serie De Misiones Que cumplir Y él la va relatando De una manera Bastante amena Y también Va consignando Dentro De su relato Sus opiniones Políticas Y posiciones Políticas Por lo tanto Es un libro Que vale la pena Leerlo ¿Dónde se encuentra? No lo sé Pero le puedo Mandar a usted El contacto Con José Miguel Carrera Porque usted sabe Que escritores pobres Van haciendo Sus propios libros Van Yo solamente Quiero Para Como información Usted lo puede Comprar En Amazon Dot com Está ahí Y lo puede De verdad De verdad Usted Puede bajar En Kindle Pol Igual que Como bajaste Ese libro Está en Amazon No le voy a dar el precio Porque ya sería demasiado Pero está ahí Yo lo bajé de ahí Efectivamente Bueno Y digo esto Y termino El día Diez De marzo Está convocada Por la coordinación Ni un día más En la cárcel Una protesta Popular Para Exigir La libertad Inmediata Y sin condiciones De todas las presas Y los presos políticos El día diez De marzo El pueblo clasista Está convocando El once De marzo A una protesta Popular También Contra La continuidad Del modelo Económico Político Cultural Que rige Chile Porque pensamos Que va a ser La continuidad Y ahí Está el ocho De marzo Quiero que no Se nos olviden Esas cosas Está el ocho De marzo Yo solamente Mostré el libro Y lo presenté Y lo recomiendo Porque también Quiero colocarme A la altura De los panelistas Muy doctos Que tenemos Y que han leído Muchos libros Muchas gracias Porque después le dicen Que usted No le lee No leo nada Y lo mandan Al monte De nuevo Siempre Ninguneando Señor Paul Valder Ahora sí Quedó Ahora sí Sentió Los golpes Estamos en la hora De los avisos Económicos Para que usted Vaya Chicoteando Los caracoles Sí Pero Me ha dado Un tiempo Por lo menos Un par de minutos Para Cerrar Cerrar un poco Las ideas Sí La verdad que Yo No me refería Al hecho propiedad Pero lo que Sí Expresé Hace un momento La constitución Del 80 Sí Esa fue Su inspiración Y ese fue Su objetivo Principal Y último ¿No? Cautelarlo Y cerrarlo Por todos lados Ahora Efectivamente Yo creo que Hay cosas Que se van a tener Que ir De la misma manera Cómo Se ha Incorporado La paridad La plurinacional La interculturalidad Y otros Otras corrientes De pensamiento Y que Le dan sentido A colectivos Muy importantes Lo que significa La propiedad También O sea Hay un tema Que creo que Ya está Aprobado Por una de las comisiones Y que tendrá que pasar pronto Al pleno De la convención Que es el derecho A la propiedad Del agua Y hasta Hasta dónde Tiene una Prerrogativa Sobre Sobre Los recursos Naturales Yo creo que Lo que he visto Están muy Asustados Están Están muy Iracundos También Van generando Generando Rabia ¿No? Vamos a tener Una situación Yo creo que Bastante De enfrentamiento Por lo menos Discursivo En los próximos Los próximos Semanas Y próximos Meses Eso es lo que Yo quería Apuntar Una pequeña Apostilla Nada más Perfecto La despedida Final Don Juan Carlos Gómez Leiton Tercero Mira Con respecto A lo que Yo que tengo 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 la impresión De que uno De los grandes Temas Que se van a Comenzar a Discutir Y va a Atravesar Todo lo que Es la actividad Política De aquí en adelante Va a tener que ver Con lo que Decía Paul Que tiene que ver Con el derecho De propiedad Porque también Hay que considerar Que dentro De lo que Se está planteando Con respecto Al derecho Del agua Por ejemplo Y lo ha dicho Así una serie De De especialistas En el tema Tiene que ver Con un aspecto De cómo se ha definido El derecho De A la propiedad O de propiedad Cierto Como una función Social Y cuando se plantea El derecho De propiedad Como función Social No se está saliendo De ninguna manera De los marcos Y los márgenes Que establece El sistema Capitalista Es el derecho De propiedad Con función Social Es una vieja Táctica Desarrollada Por la Burguesía Francesa A finales del siglo XIX Comienzo del siglo XX Como una justamente Para colocar Límite Para colocar Un contrapeso Frente Al movimiento Popular Al movimiento Obrero Que exigía La modificación Justamente De aquello Entonces En ese sentido Es otra De los principios Liberales Que se van a integrar Y que se van a incorporar Pero que no van a modificar Absolutamente La estructura De la propiedad Aquella Que genera Con su Con su estructura El poder Porque eso Hay que tenerlo claro El poder Se genera En una Situación Bien es concreta Que es Quien tiene el control La administración O la dirección De los medios De producción En una sociedad Capitalista Eso no va a cambiar Con respecto A esta idea De que Hay que Aportar Conocimiento Para que la gente Pueda También Intruirse Leer Y conocer Lo que ha Ha motivado Esto Que Paul Nos ha mostrado Este libro Que lo vamos a buscar Yo no leo Cosas en la pantalla Así que lo voy a buscar En papel Para leerlo Porque me parece Interesante También voy a buscar El que ha presentado Marco Que me interesa De sobremanera En ese sentido Pero yo les quiero Presentar otro Que he escrito Por un amigo Mío Hace muchos años Que es el Pepe Bengoa Que tiene Ya este Cuarto libro De una sala De temas Sobre la comunidad Y esta es la comunidad Sublevada Yo recomiendo Este libro Extraordinario Que permite Comprender Entender Lo que ha pasado En Chile A partir de octubre De 2019 Este libro Yo lo Lo encontré Y cuento la anécdota Rávidamente Venía conversando Con un Taxista En una oportunidad Y el taxista Me decía Que todos Abusaban Entonces Yo le dije Mire Sabe que Hay una cosa Que en este país Se ha dado Y se da mucho Que todos Los que ofrecen Un servicio Abusan Entonces me dijo Todos Todos Entonces El sistema De abuso Está integrado En todo Porque es una forma De maximizar Las utilidades En un régimen Como este Como el neoliberal Entonces todos Son abusivos Y creo que Bengúa Desde una perspectiva Antropológica Dan el clavo Para entender Mucho mejor Las rabias Las iras Las grietas Los ingenuos Y todo lo demás Que existen Dentro de la sociedad Capitalista Neoliberal Gracias Señor Marco Riquelme Tres segundos Para Sí Para despedirme Sí A mí me preocupa Que veamos mucho El tema De 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 lo que van diciendo Muy Muy de acuerdo Con 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 Burgo Con Perdón Con el licenciado Respecto De 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 Cómo se va llenando De cositas Cuestiones que Que La hacen Ver Tan bonita Tan así Agradable Las constituciones Generalmente Yo no conozco Ninguna Que diga Cosas Malas No Digan Nosotros somos Los dueños Vamos a presionar A todos los que no quieran Aceptar lo que nosotros decimos No El poder Mientras Es imposible Es imposible Tener algo Que sea Parte Para las Grandes Mayorías Cuando el poder No reside En las Grandes Mayorías Porque Sigue en Otro En la Minoría Por ejemplo La constitución De Pinochet Dice que Que somos Libres E iguales Y que en Chile No hay personas Ni grupos privilegiados ¿No es cierto? Y es bonito A nosotros nos parece Bonito eso Por ejemplo Esto de la Plurinacionalidad Y de muchas Cosas más Tiene que ver Bueno No van a seguir Estropeando Haciendo pedazos Depredando Las forestales Para respetar La plurinacionalidad Del pueblo No No, no lo van a hacer Entonces Eso es Letra Letra muerta Entonces Oye Muchas gracias Querido Panelista Contestulio Yo sé que Que ha estado buena La discusión Hoy día Muchas gracias Por invitarme al programa Licenciado Por favor Sus palabras sabias Para dar un cierre Sí Y mis palabras A nivel que merece Este programa Mis palabras No tienen amargura Sino decepción ¿No? Y Quiero Quiero decir En este momento Definitivo Por favor Exactamente Un momento Definitivo No, yo quiero Señalar de que Como lo Indiqué en un comienzo Yo creo que Estamos viviendo Una situación Muy especial Muy particular Yo creo que Hay una cuestión Que en la cual Nosotros tenemos Que concentrarnos Cuál es el papel Cuál es el papel Que va a jugar El gobierno Entrante Mientras Piñera Está Decorderando Estados de Emergencia Y lleva A los militares A la calle Y maltratan A la población Y persiguen Y persiguen A los inmigrantes Y se desata Una ola Fascista Los partidos De A prueba Dignidad De los que van a hacer Nuevo gobierno Mantienen un silencio Ominoso Y su principal Dirigente Gabriel Boric Dice que El problema Principal Es precisamente El problema De la inmigración Esto Es algo Que Ubica Claramente Al gobierno De Boric Dentro Del marco De De Apoyar La acción represiva Del Estado La situación Está llena Llena De De Señales Y creo Que Nosotros Tenemos que Tener la capacidad De desarrollar Un debate Político Que Busque La preservación Del espíritu De la revolución Que se abrió En octubre Del 19 Es necesario Darle una expresión Política A la revuelta A la primera línea A los millones En la calle A la revolución Porque El gobierno Que se nos viene encima Es el gobierno Del acuerdo Por la paz Es el gobierno De la contrarrevolución Y en ese sentido Nosotros tenemos que dar O buscar O tratar De dar Una voz política A dicha revolución Y eso significa Echar abajo El régimen No discutir Porquerías De textos Constitucionales Sino Echar abajo El régimen Capitalista Esa debe ser La principal De nuestras tareas Si nosotros Quedamos Encerrados En el debate Normativo Vamos a Ser finalmente Aplastados Por el proceso Histórico Y vamos a dar Inicio A nuevos Treinta años Más de transición Es como decía Paola Paola Dragnic En la entrevista Del programa pasado Es como el día De la marmota Es una y otra vez Exactamente Lo mismo Y esto es algo Respecto a lo cual Nosotros debemos Estar alerta Por ejemplo Como centro El reclamo En este momento De la libertad De los presos políticos Algo que este gobierno No lo va a dar Y como tampoco Va a resolver Ninguno de los problemas Sustanciales O sea puede hablar De plurinacionalidad Pero no le van a volver La tierra A los mapuches Puede hablar De interculturalidad Pero la mujer Obrera va a seguir Siendo explotada Porque en este país Ninguna mujer Puede llevar Sus hijos al trabajo Eso no lo puede hacer Una mujer que barra en la calle Ni lo puede hacer Una manipuladora de elementos Pero sí lo puede hacer Una ministra de Estado Ella sí se da en el lujo A ir a una ceremonia Portando sus guaguas en brazos Eso no lo puede hacer Ninguna mujer trabajadora Y esas son las cuestiones De clase En las cuales Nosotros debemos poner énfasis Debemos buscar Digamos una expresión Política revolucionaria Me quiero finalmente Sergio Como todos han hecho Expresión de un libro Yo no tengo Lamentablemente Un libro político Pero sí Me parece que también Es importante alimentar El espíritu Con lo más alto De las letras Y en este caso Estoy acá Con un libro Del gran poeta Raúl Zurita Es un libro Del año 2009 Se llama Cuadernos de guerra Es un texto Muy interesante Es una prosa Poética Que no es recurrente En la obra De este poeta Que a mi juicio Es el mayor poeta Vivo Que hay En la lengua Hispana No solamente En Chile Y tenemos Nosotros ¿Algún poema Para Ricardo Lagos? No No Porque este Del año 2009 Ya se había olvidado De Ricardo Lagos Raúl Zurita Es un hombre Que tiene muy claro Sentido de oportunidad Pero no obstante eso Como muchos De los grandes poetas Han sido Unos canallas En el plano político Pero siguen Escribiendo Con una gran altura Y este texto Yo lo recomiendo Porque creo que Es importante Su lectura Ayuda A distender la mente Y a meterse En profundidad En los cuales Es muy necesario Es muy necesario Rescatar Estamos terminando Entonces Sergio Yo agradezco Perdón ¿Sí? Creo que las editoriales Van a oficiar El próximo Mártel El próximo Mártel Exactamente Me pareció brillante La frase que dijo Licenciado Que los poetas Eran muy canallas Lo voy a Tener presente Sí, pero por supuesto Por supuesto No olvidemos que Probablemente A mi modo de entender El más grande poeta De nuestro idioma Que es Jorge Luis Borges Vino a recibir un premio El año 77 De las manos Ensangrentadas De Augusto Pinochet Eso no lo podemos olvidar Y eso no impide A mi modo de entender Que el mismo Borges Sea considerado Como un gigante Ni hablar Las canalladas Que hizo Neruda Que es otro Aún más grande ¿No? Hola, ¿qué hizo? Parra Sí, pero a Parra A Parra no lo pongo Ni para dar el empatio Para esto Defecto Pero Parra es un gran humorista Probablemente sí Uno de los más grandes Humoristas Poeta o guarista Qué mejor Sí, pero yo lo pongo Lo pongo más En la esfera De los luthiers Pero bueno Estamos Hemos terminado Sergio Este programa Que ha sido maratónico Y bueno Me despido Sin antes Recordarle A nuestra audiencia De que compartan Este contenido Que nos ayuden Digamos A la difusión De estos contenidos Que le pongan Me gusta Que hagan comentarios Que compartan El contenido Que se suscriban Que le hagan clic A la campanita Y que De esta manera Ayuden Digamos A la labor Que está realizando Este programa No hemos tenido tiempo Para dar respuesta directa A algunas de las críticas Y comentarios Que han salido En el programa Los tenemos Muy presentes Y estamos tratando A través El momento Que se edita Cábar Este programa Poner también Los enlaces A algunos artículos De la revista El Porteño Que es la que Digamos Patrocina Este programa Buscamos también Difundir Distintos Aristas O enfoques Que dan cuenta Del pensamiento Revolucionario En nuestro país Con la urgencia Y la necesidad Que esto tiene Quiero señalar De que se cayó Paul Valder Y esto es atribuible A las pésimas condiciones De conectividad Que existen En la isla Grande de Chiloé Resultamos ese hecho Y sin más Nos despedimos Y será Hasta la próxima semana Gracias Juan Carlos Marco Y por supuesto Sergio Chau 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 Marco Manda el libro Marco Manda el libro Muy bien Chau Manda el libro Chau Gracias por ver el video.